en las escuelas, en cualquier otro lugar, en las oficinas. Por la noche 209-2007 y por el día 227-9330. Bueno pues aquí está, le agradecemos mucho y de altemano y quiero transmitir una felicitación que le ha hecho llegar aquí a mi teléfono celular el gran diseñador de modas Pedro Alarcón. Quien es uno de los grandes diseñadores de ropa aquí en nuestro país. Bueno entonces muchas gracias don Pedro, muy muy agradecido con usted. Bueno muchas gracias y seguro que Pedro lo va a invitar a cualquiera de los brillantes desfiles de moda con los que se ha caracterizado desde hace muchos años para vestir a todas las mujeres elegantes de Honduras. Gracias Daniel, muy amable, salúdeme a su padre, el empresario, mi gran amigo Roberto Flores, a quien le estamos enviando un saludo muy especial. Muchas gracias Pedrito Alarcón, mi gran amigo y mi respeto para Pedro Alarcón, uno de los grandes diseñadores de moda que ha vestido a las mujeres más bellas de nuestro país durante muchos años. Sus vestidos han sido galardonados con premios especiales en muchos eventos de belleza tanto nacional como internacionalmente. Un día de esto voy a tener el privilegio de contar con la presencia de Pedro Alarcón en nuestros estudios para que nos comente sobre toda esta gran trayectoria de muchos años. Yo conozco a Pedro Alarcón desde la década de los ochentas cuando nosotros teníamos el privilegio de animar muchos eventos de belleza que se realizaron en los cuales Pedro Alarcón como siempre se ha caracterizado por ganar excelentes premios tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son exactamente las once de la mañana con dos minutos. Nos vamos con dos canciones. Hasta luego.